hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esto tiene que ver con el equipo red bull racing y bueno como sabemos el equipo aston martin red bull racing ha presentado la decoración definitiva de su rv 14 y bueno así va a ser como siempre lo ha sido como siempre lo han sido los monoplazas de esta escudería anglo-austriaca y finalmente sigue siendo el azul mate el color predominante del del nuevo monoplaza del equipo red bull y bueno como yo ya les dije en un vídeo anterior como yo ya les dije en un vídeo anterior este año red bull estrena un nuevo patrocinador principal y es la marca de lujo automotriz inglesa aston martin y también como sabemos como todos los monoplazas de esta temporada como yo ya como ya lo vimos en cuando les comenté la presentación de force india toro roso tiene también el famoso y controvertido halo que va a ser el elemento de seguridad de protección de al piloto obligatorio no solamente la fórmula 1 sino también en la fórmula 3 y en la fórmula e y bueno buena suerte el equipo red bull para esta temporada 2018 la fórmula 1 recordemos que el año pasado la primera mitad había comenzado mal pero después empezó a mejorar en la segunda en la segunda mitad del año pasado y bueno con esto me despido adiós camifuera chao